Fundador de la empresa de campismo popular en Granma, Raúl Blanco ha dedicado a este sector 37 años de su vida. Inició muy joven siendo chofer de esta entidad y recuerda cómo fue creciendo a la par con el programa que fundó Fidel Castro para disfrute de la familia cubana. Como dijo a nuestra cámara, lo que vemos hoy es fruto de mucho trabajo. La diferencia es inmensa, como que hay en casa de campaña, casista de palma y cosas rúticas. Y ahora son hoteles, como quien dice, con cabañas, que hemos construido nosotros mismos y con el apoyo también de brigadas de otras empresas. Ha sido trabajo, trabajo y trabajo. Raúl ahora cumple con otras funciones vinculadas a la logística. En su quehacer no repara en días ni horas porque sabe que el bienestar del cliente depende de su buena gestión. Incluso, en este momento crucial que vive el país atacado por una pandemia, es de los que más aporta para que no se vea afectado el sector. Muchas medidas para la COVID, ¿no? Pero hay que comprar y hay que distribuir. Porque si no, no tenemos sustento para pagar a los trabajadores. Hay que cuidarse, pero hay que hacerlo. Sindicalista destacado, ha ganado la condición de vanguardia en varias oportunidades, pero su mayor recompensa es saber que su trabajo impacta en el pueblo. Uno siente por dentro una satisfacción grande cuando ve que el pueblo lo acepta, disfruta del trabajo de uno. A este hombre le palpita en el pecho el campismo popular. Seguir construyendo su historia es motivación de cada día. Catiusca León, en directo.